Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Ronda 8 del Prague Chess Festival, penúltima del torneo. Y vamos a ver el enfrentamiento que iba a ser clave para el desenlace de este torneo, ya que se enfrentaban los dos punteros, por una parte el Uzbeko-Nodrivek-Abduzatorov, que hasta antes de esta partida llevaba 5 puntos, y Parham-Maxur, su más cercano perseguidor, con 4 y medio. Parham de negras, Nodrivek de blancas, todos los detalles de este torneo están en un link que les voy a dejar en la descripción de este video. Y sin más, vamos a ver qué pasó en el juego. Abre con E4 aquí, Abdusatorov, C5, caballo F3, D6 y D4. Tenemos la siciliana abierta, C por D4, caballo F6 atacando al peón, caballo C3 defendiendo, y A6 tenemos la variante Neidorf de la siciliana, H3 el ataque Adams, E5, ataca el caballo y se prepara para desarrollar el alfil A7. Caballo se retira B3, alfil E7, alfil E3, alfil E6, dama F3, prepara el enroque largo, caballo BD7, G4, G5 puede ser un problema para el negro en algún momento, en la siguiente jugada G5 va a ser un problema, porque este caballo tendría que retirarse a G8. Por eso juega H6 aquí Parham, evitando el avance G5, enroque largo y torre C8. Caballo D5 centraliza el caballo, caballo F8 para venir a G6, y desde G6 estar mirando al agujero en la casilla en F4. Alfil D3, caballo G6, torre E1, caballo D7, rey B1, siempre que tenga rocas largo, pues esta es una jugada estándar para tener el peón de A2 defendido, y que no haya jaques en esta diagonal. Alfil G5 busca eliminar al alfil negro D3, que es uno de los defensores de la casilla en F4, para después comer en D5, por ejemplo si el blanco cambia, dama por G5 o H por G, da igual, y después comerías por aquí en D5, tras peón por, finalmente lograrías conquistar la casilla en F4. C4 fortaleciendo al caballo de D5, y en roque corto del negro, realmente el negro no quiere comer en E3, ya que el blanco estaría recapturando de peón, manteniendo control sobre las casillas en D4 y F4. Alfil F1, lo que quiere el negro es que le coman en G5, para recapturar de peón o de dama, y así en algún momento poder saltar con el caballo de F4. Alfil F1, para recapturar en D5 de torre, si el negro come en D5, pues ya estaría recapturando ahí de torre, y todavía estaría mirando fijamente al peón retrasado en D6. Caballo H4, ataca a la dama, y aquí jugada intermedia alfil por G5, atacando a la dama en D8, H por G5, dama D3, ahora sí se aparta la dama, ahora sí que estaba colgando, caballo G6 para venir a F4, caballo E3, ataca el peón en D6, torre C6 defendiendo, dama D2, y B6. Caballo D5 de vuelta, A5, A4 puede ser una amenaza, y este caballo la verdad que no tiene muy buenas casillas de retirada, así que A4 evitando el A4 del negro, caballo F4, ahora sí luchando contra el caballo centralizado en D5, y también poniendo el caballo en una muy buena casilla. Torre E3, la torre por la tercera puede ser útil, además, pues también siempre defiende el peón en H3, y este alfil puede ser liberado en algún momento de esa defensa sobre el peón en H3. G6, como no hay rupturas de peones, ambos jugadores van a empezar a hacer pequeñas mejoras en sus posiciones, como esta jugada G6, que en un futuro lejano puede servir para romper en F5, obviamente no va a ser muy pronto esta ruptura, pero puede ser una idea, posiblemente en un final, porque abrir la posición del rey sería muy peligroso con damas todavía en el tablero. Y también pues da una casilla extra de escape para el rey, por ejemplo, que sería bastante cómoda en G7, y poder pasar la torre H8 en algunas posiciones. Bueno, aquí caballo C3, quita el caballo, en algunas posiciones puede venir a B5 para presionar por aquí, caballo F6, obviamente comer en C4 pues no es muy buena idea, porque tras los cambios el blanco va a comer el peón en D6 y recupera su material, además ahora el caballo en D7 está clavado, así que hay un problema por aquí. Bueno, aquí tras la jugada caballo C3, por eso juega caballo F6 Parham, y F3 sobreprotege al peón de D4 para liberar al caballo de C3 de la defensa de ese peón, y poder saltar a D5 o saltar a B5 en algunas posiciones, rey H7, caballo D5 luchando contra el caballo en F4, rey G7, y H4, H4 pues invita a la captura en H4, obviamente comer en H4 sería, no sería muy buena idea, ya que se produce el cambio en F4, y aquí por ejemplo te atacan a torres, retires la torre, ahora atacas el peón en F4, te obligan a jugar G5, y ahora hay un agujero en la casilla en F5, si se cambiaran en algunas posiciones los alfiles de casillas blancas, este caballo vendría D4, después F5, y estaría muy bien ahí en esa casilla, aquí tras la jugada G5, el rey queda un poco más expuesto, y incluso el blanco si así lo desea, ya puede recuperar su material con la jugada D5, atacando el caballo, tomando ventaja de que el peón está clavado, porque caería la dama, habría que jugar con un caballo D7, y aquí el blanco ya puede recuperar su material con E por D6, bueno en la partida, Parham no comió en H4, comió en D5, C por D5, de esta forma, se asegura que su caballo en F4, pues se mantenga ahí por muchas jugadas, ese caballo va a ser una pieza muy molesta para las blancas, la torre se retira a C8, H por G5, ataque el caballo, y caballo H7 para recuperar el material, alfil A6, ataca la torre, la torre se retira a C7, torre C1, luchando por el control de la columna, se produce el cambio de torres, caballo por G5, dama C6, la dama está bastante activa, presionando sobre el peón en D6, presionando sobre B6, caballo G2, ataca la torre, la torre se retira a C3, y caballo E1 ahora presionando con dos piezas sobre el peón en F3, caballo D2 defendiendo, torre H8 para venir con la torre H1, y presionar por ahí, o venir con la torre H2, también puede ser interesante, torre E3, ataca el caballo, contraataque sobre el caballo en D2, caballo F1, ataca la torre, y aquí caballo C2, aprovechando que la torre sostiene este caballo, contraataca sobre la torre en D3, la torre se retira a C3, y ahora caballo B4, le atacan la dama, le atacan el alfil, y aquí, muy buena jugada de Abduzatorov, caballo por H2, sacrificando la dama, la verdad que a Abduzatorov no le quedaba otra opción, por ejemplo, si intenta dama C4, en esta posición, defendiendo el alfil de A6, seguiría torre F2, y por ejemplo, alfil B5, no sé, para quitar el alfil del ataque, y aquí caballo por F3 sería muy fuerte, la amenaza es torre por F1, tras dama por, seguiría caballo de D2, jaque, ganando la dama, así que, por ejemplo, supongamos rey A1, para quitar el rey de esos posibles dobles, y aquí se viene dama H4, para dama H1, también presiona el peón en G4, por ejemplo, torre C1, dama por G4, el negro estaría ya ganando en esta posición, basta con comparar la fuerza de las piezas menores que tiene el negro, sus dos caballos están en casillas muy buenas, en especial el caballo de B4, que controla casillas de escape del rey en A2 y C2, mientras que el alfil de B5 es un mero espectador, no contribuye prácticamente nada en la posición, sin mencionar que el negro tiene dos peones de más, bueno aquí, por eso caballo por H2, buena jugada de Abduza Torov, Parhan por supuesto se zampa la dama, D por C6, caballo E6, y alfil C4, intenta en algunas posiciones eliminar este caballo, caballo C7 bloqueando el peón pasado, caballo F1, dama E8, mete presión por aquí, alfil D5 defendiendo, y B5, caballo E3, BxA4, torre C2, dama B8, alfil C4, A3 tomando ventaja de que el peón M2 está clavado, caballo D5, para intentar, eliminar a la pieza que está bloqueando el avance del peón pasado, caballo E6, y aquí, B3 de Abduza Torov, había que jugar con G5 en esta posición, y por ejemplo después de, primero que nada caballo por G5, sería un error, porque estás dejando de controlar la casilla en C7, aquí simplemente el blanco va a avanzar el peón, por ejemplo, dama C8, y BxA3, y aquí se viene un torre B2, torre B8, desmontas el bloqueo que tiene el negro, sobre la casilla de coronación, y ganas la partida, con las blancas, tras G5, la mejor jugada, o una de las posibles jugadas que tiene el negro, por ejemplo aquí sería, dama A7, y por ejemplo después de BxA3, caballo D4, atacas la torre, atacas el peón de C6, y aquí, peón C7, tras caballo por C2, C8 dama, caballo por A3, y la posición está, más o menos igualada, bueno aquí, tras la jugada, caballo E6, pues Abdusatorov no jugó G5, jugó B3, y esto le da una muy buena ventaja a Parham, ahora dama A7, aquí sería ganador, lo importante de esta jugada, es que cuando el peón avance a C7, no llegue con ganancia de tiempo, sobre la dama en B8, y además, pues en algunas posiciones, la dama puede venir a C5, para presionar sobre el peón pasado, por ejemplo aquí, si el, blanco juega como rey A2, para que no le den unos jaques por aquí, caballo D4 sería muy fuerte, y caballo D4 prácticamente, ya gana el peón de C6, porque no puedes avanzar, ahora el peón, avanzar el peón sería un error, ya que permites caballo por C2, y por ejemplo, después de C8 dama, se viene dama D4, y el mate es imparable en B2, aquí vemos la diferencia, con la otra línea, donde el peón en A3, desaparece, aquí estaría ganando prácticamente, ya el negro, bueno en la partida, Parham jugó caballo D4, no vio ese, dama A7 fino, que parece que ataca, a la torre ataca el peón en C6, pero el problema es que, el blanco tiene la fuerte jugada C7, jugada intermedia atacando a la dama, la dama se retira a H8, la torre sigue colgando, se viene un posible jaque en H1, en algunas líneas, aquí juega torre D2, Abduzatorov, jaque, rey A2, y dama C1, ataca a la torre, y mantiene un ojo sobre la casilla en B2, así que la torre, tiene que seguir defendiendo el mate en B2, la torre se retira a H2, A4, para intentar exponer más al rey blanco, y aquí G5, muy buena jugada de Abduzatorov, que amenaza caballo F6, con algunas redes de mate, por ejemplo voy a jugar cualquier cosa, aquí nada más para ilustrar la amenaza, por ejemplo caballo F6, sería un error, porque se viene caballo F6, se amenaza jaque, seguido de coronar con jaque, y después mate, y por ejemplo, si el negro elimina este peón con caballo por C7, se viene jaque, rey F8, y torre por F7, sería jaque mate, bueno aquí 3G5, por eso Parham, comen F3, muy buena jugada, amenaza eliminar la torre, y la torre es una pieza muy importante, porque evita el mate en B2, por ejemplo, si aquí el blanco intenta coronar, le meten caballo por H2, y el blanco no tiene forma de evitar el mate en B2, esto va a ser mate en pocas, lo único que puede hacer el blanco, es retrasar el mate con dama G8, rey pobre y caballo F6, pero son unos simples jaques, y el negro va a dar mate con dama B2, bueno, tras caballo por F3, por eso, por eso Abdus Atorov juega a torre F2, se aparta del ataque, y mantiene un ojo sobre la casilla de B2, peón por, alfil por, caballo D2, muy buena jugada, corta la influencia de la torre en la segunda fila, por lo tanto, amenaza a dama B2 mate, aquí no le queda otra opción a Abdus Atorov, más que entregar la torre, manteniendo defensa sobre la casilla B2, dama por D2, rey por A3, y aquí dama 5 jaque de Parham, le quedaba ya muy poco tiempo aquí, le quedaban menos de 6 minutos, y comete el error decisivo, que es dama 5, había que jugar con dama C1, y esto va a terminar en perpetuo, por ejemplo, una línea voy a mostrar nada más, porque la verdad que hay varias opciones para el blanco, rey B4, dama C5, rey A4, jaque, rey B5, jaque, y aquí si rey A6, dama 7, jaque, y después comes el alfil con jaque, por ejemplo, no lo voy a mostrar, nada más para que lo vean, jaque, y no importa donde te vayas con el rey, a la siguiente vas a comer aquí con jaque, y esto sería tablas, increíblemente todavía, porque el peón está a punto de coronar, pero bueno, aquí tras dama C5, la línea que repetiría la posición sería rey A4, y aquí dama 7, rey B5, dama C5, rey A4, dama 7, y esto termina en tablas por perpetuo, bueno, en la partida, Parham jugó dama 5, jaque, y el problema es que aquí, el Abduzatorov simplemente se tapa, y ahora se amenaza a coronar el peón, juega dama 6, controlando la casilla de coronación, rey B4, dama B7, y alfil B5, aquí juega rey H7, Parham, todavía tenía otra oportunidad, le dio una oportunidad a Abduzatorov con este alfil B5, aquí rey F8 todavía hacía tablas, por ejemplo, se intenta rey C4, aquí puedes jugar simplemente dama C8, y no pasa absolutamente nada, dama C8 importante, evitando alfil D7, bueno, en la partida jugó rey H7, aquí Parham, y el problema es que rey C4, y ahora juega rey G7, dama C8, ya no funciona, porque te meten alfil D7, no te puedes comer ese alfil por caballo F6, jaque perdiendo la dama, y alfil D7, ataca a la dama, y controla la casilla de coronación en C8, no, a la siguiente el blanco va a coronar, y va a ganar la partida, bueno, aquí tras rey C4, se jugó rey G7, alfil D7 de Abduzatorov, amenazando coronar el peón, jaque, rey B3, jaque, rey C2, dama A6, y aquí simplemente ya corona Abduzatorov, jaque, rey B3, dama por E4, y dama G8, muy buena jugada, para simplificar la posición, 3 rey, porque es su única jugada, seguiría caballo F6, el blanco recupera su material, y con dos piezas de más, ganaría fácilmente, por eso tras dama G8, jaque, se rinde ya, Parha Maxudulu, y muy buena partida de Abduzatorov, y muy buen torneo, en general, como pueden ver aquí, en la tabla de posiciones, se corona campeón, ya de, la sección Masters, en el, Praga Chess Festival, a falta de una ronda, con seis puntos, ya no hay nadie, que lo pueda alcanzar, con cuatro y medio, terminó, Taida Iván, Parha Maxudulu, con cuatro y medio, igual Pragnananda, con cuatro puntos, tenemos a David Navarra, Richard Rapport, con cuatro también, los mismos que Gukesh, Mateus Bartel, y Vincent Kramer, con tres, y en el último vídeo, Gurrati, con dos y medio, y bueno amigos, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, y nos vemos, hasta la próxima.